Hola mi niña, la más linda de papi, ¿y cómo te está yendo en el colegio mi amor? ¡Anda! Mira, recuérdate, mantente así para que te saque las mejores notas. Claro mi amor, no te me junte con esas nacas, con esas escuinclas, con esas babosas. Claro mi amor, claro bebé, claro mi amor, tú eres la niña linda de papi. Sí, los ojitos bellos de papá, síguete portando así mi amor, el año que viene te voy a comprar un carro. ¿Que tú no tenes novio ahora mismo? Ay mi amor, qué noticia tú me acabas de dar. ¡Wow mi hija bella! Dios mío, yo meto la mano en el fuego por ti, porque es que yo sé que de toda la hija que yo tengo, tú eres la más tranquila, la más callada, tú no te metes con nadie mi hija, mantente así. Espero que te den beca el año que viene. ¡Bye mi hija!